¡Hola chicos! Los extraño un montón, un montón, un montón y les vengo a traer una canción de regalo para celebrar la primavera. ¡Miren lo que encontré! ¡La marisopa! ¿Conocen la canción? Dice así... Y cómo goza la marisopa cuando en su copa toman la sopa por el jardín, sopa de rosa o de jazmín. Tanta le cabe que ya no sabe quién se la topa volando hermosa, de copa en copa, si es mariposa o marisopa. Tanta le cabe que ya no sabe quién se la topa volando hermosa, de copa en copa, si es mariposa o marisopa. ¡Mira!